Bienvenido o bienvenida a esta nueva clase de Radiología 2.0. Mi nombre es Silvana Cierdulo. Hoy les voy a explicar cómo describir una resonancia magnética de cerebro. La resonancia magnética es un método de diagnóstico de alta complejidad, no invasivo, y no utiliza radiaciones ionizantes para generar las imágenes. Recuerda que lo que se usa en la resonancia magnética es un campo magnético potente y ondas de radiofrequencia. Es el principal método para evaluar a los pacientes con cefalea, con diagnóstico de esclerosis múltiple, para caracterizar el accidente cerebrovascular y las lesiones ocupantes de espacio. El método tiene limitaciones y contraimbitaciones que hemos visto en un video anterior. Y lo que quiero recordar ahora en este momento es que necesita mayor tiempo para adquirir las imágenes, por lo menos 20 minutos, pero hasta 40 minutos o una hora puede tomar la realización de una resonancia. Y recordar el tema de la seguridad del paciente, ya que tiene contraindicaciones relativas y absolutas, y entre las absolutas, el paciente portador de marcapasos cardíacos. Que debes recordar, para aprovechar esta clase, la anatomía normal del encéfalo, las bases físicas de la formación de las imágenes en resonancia magnética. Vas a aprender a reconocer las imágenes normales del encéfalo en resonancia y un sistema de lectura para la resonancia magnética del cerebrovascular. He dividido el temario de la clase en tres puntos. Primero, lo que deberías tener en cuenta antes de analizar las imágenes. En segundo lugar, cómo describir las imágenes de la resonancia magnética del cerebro. Acá vamos a ver un sistema de lectura. Y por último, un resumen de lo aprendido. Entonces, antes de analizar las imágenes, como en cualquier estudio, revisar los datos filiatorios del paciente. Y principalmente, constatar que las imágenes que estás viendo pertenecen realmente al paciente que necesitan evaluar. Hay un método, una regla neumotécnica de cinco preguntas que he explicado en videos anteriores. Puedes revisarlos para recordar este método. Definir la calidad del estudio. En el caso de la resonancia magnética, lo importante es asegurarte de que el protocolo sea completo. Es decir, que el paciente sea evaluado en los planos y en las secuencias que requieren para el diagnóstico de la patología. Y revisar si hay artificios que puedan degradar la calidad de las imágenes y dificultar la evaluación o provocar, por ejemplo, errores diagnósticos. El segundo paso es cómo describir una resonancia magnética de cerebro. Los tres pasos que te presento acá los puedes utilizar en una resonancia magnética de cualquier región del organismo. Pero las imágenes que voy a presentar en el video son exclusivamente de cerebro porque es el tema que nos ocupa. Entonces, el primer paso es identificar la región, la región anatómica, cuál es el plano de corte y la secuencia que estás viendo. El segundo paso es reconocer la anatomía radiológica normal. El tercer paso es analizar la semiología radiológica, es decir, si hay algún hallazgo que deba ser descristo. El primer paso, entonces, es identificar la región, el plano de corte y la secuencia. Entonces, acá en realidad hay tres aspectos que hay que identificar. La región anatómica, el plano de corte, si es axial, coronal o sagital y la secuencia de resonancia magnética que estás viendo. Acá hay tres imágenes. Como verás, son tres imágenes diferentes en diferentes planos y con diferentes secuencias. Vamos a avanzar con la clase y vamos a volver a verlas al final de este punto. En cuanto a la secuencia, acá tienen un cuadro sinóptico de resumen de cómo se ven los distintos tejidos en el sector superior en secuencia T1 y en el sector inferior en secuencia T2. Está en inglés porque está tomado la revista Radiographics. Tienen en la parte inferior la referencia del artículo y lo más importante a tener en cuenta es que en el T1 la grasa se ve en tono blanco brillante y bien hiperintensa mientras que el líquido cepalorraquídeo se va a ver oscuro, negro o un tono gris bien oscuro y cipo intenso. Mientras que en el T2 lo que vas a ver más brillante, más hiperintenso, es el líquido cepalorraquídeo así que tiene muy muy baja velocidad de flujo prácticamente estacionario y lo que se va a ver más oscuro, gris más oscuro es la grasa. Entonces acá tenemos una secuencia T1 y te vas a fijar en el tono del líquido cepalorraquídeo que es gris oscuro o negro y el tono de la grasa que es un tono hiperintenso, blanco brillante. Si tenemos en cuenta que la sustancia blanca tiene un alto contenido en lípidos mientras que la corteza la sustancia gris tiene un mayor contenido de agua vemos que la corteza es más oscura que la sustancia blanca. Es una imagen bien anatómica y bien similar a lo que se ve en un corte marropópico. tenemos acá una secuencia T2 y vemos que el líquido cepalorraquídeo es hiperintenso blanco brillante la grasa en el tejido celular subcutáneo es de un tono gris intermedio y se invierte en los tonos de la sustancia gris y blanca. La sustancia blanca es más oscura en este caso que la corteza o la sustancia gris en los ganglios masales. Esta es otra secuencia que se usa habitualmente para evaluar el encéfalo es una secuencia FLER acá el líquido cepalorraquídeo es negro porque es una secuencia con atenuación de los líquidos la sustancia blanca es más oscura que la corteza porque es una secuencia que ponde en el T2 y esta es otra secuencia muy útil no se utiliza de rutina pero se agrega muchas veces al protocolo de examen esta es una secuencia T2 donde vemos algunas áreas más oscuras que corresponden a derivados férricos de la hemoglobina si hemos y de orina ferricina las secuencias con susceptibilidad magnética tienen la característica de resaltar estas áreas donde existen derivados férricos de la hemoglobina este es un paciente que tenía múltiples cavernomas y ven que es mucho más sensible para detectar estas lesiones entonces volvemos a las imágenes que pusimos al comienzo de este apartado en la imagen de la izquierda tenemos una resonancia de cerebro sería la región el corte es un corte en plano axial y la secuencia es T2 en la imagen central vemos una resonancia magnética del cerebro el plano del corte es coronal y la secuencia es una secuencia T1 el líquido cefalo requiere es gris oscuro la grasa es blanco brillante y la sustancia gris es más oscura que la sustancia blanca por último tenemos una imagen en el plano sagital también en secuencia T1 como ven la grasa del tejido cefalo subcutáneo es blanca brillante y las zonas donde se encuentra el líquido cefalo requiere de tono gris oscuro o negro pasamos al segundo paso reconocer la anatomía radiológica normal bueno en cuanto a la anatomía radiológica normal en la resonancia magnética del cerebro vamos a evaluar el parénchima los espacios de líquido cefalo requiere el cráneo las estructuras óseas y las partes blandas podemos decir que vamos del centro hacia afuera similar a lo que hacíamos con la radiografía de tórax para no olvidarnos de nada para reconocer la anatomía normal del encéfalo en resonancia magnética vas a usar las imágenes en secuencia T1 en el plano axial la secuencia T1 es la que mejor representa la anatomía si bien vas a revisar todas las imágenes obtenidas una por una te propongo identificar principalmente tres niveles en el plano axial que son el tronco encefálico de los gámenes basales y el de los ventrículos laterales para evaluar las imágenes anatómicas normales entonces el primer corte más caudal que vas a evaluar es el del tronco encefálico vamos a ver las estructuras que están numeradas en la imagen las que están en color azul corresponden a los espacios de líquido cefalorraquídeos mientras las que están con números en color amarillo corresponden al parenquino encefálico con el número uno entonces tenemos la sistema supracelar en el número dos el cuarto ventrículo con el número tres la prolongación temporal del ventrículo lateral el número cuatro marca el lóbulo temporal el número cinco el lóbulo occipital el número seis parte del cerebelo la parte más craneal digamos del cerebelo y con el número siete la protuberancia anular el segundo nivel que vamos a buscar es el nivel de los ganglios basales con el número uno está señalizada hasta frontal del ventrículo lateral el número dos muestra el tercer ventrículo el número tres la prolongación occipital del ventrículo lateral el número cuatro la cisterna silviana en el parénquima vamos a ver señalizado con el número cinco la cabeza del núcleo caudado el número seis marca el núcleo lenticular el siete el tálamo óptico el número ocho muestra el lóbulo frontal el número nueve el lóbulo de la ínsula con el número diez el lóbulo temporal y con el número once el lóbulo occipital el tercer nivel en los cortes axiales que vamos a evaluar es el de los ventrículos laterales con el número uno están señalizados los ventrículos laterales izquierdo y derecho el número dos muestra el lóbulo frontal y el número tres el lóbulo parietal volvemos entonces a la primera diapositiva en este apartado y debería ser capaz de reconocer las estructuras señalizadas mediante números en los tres niveles que hemos estudiado el tercer punto que vamos a analizar es la sinología radiológica en este caso estamos hablando de algún hallazgo que no corresponda a la anatomía normal lo vamos a ver en tres ítems el primero la localización si la imagen es intra o extra axial el segundo ítem es la caracterización de la imagen el número la forma la intensidad de señal en las distintas secuencias el tercer ítem que vamos a evaluar son las anomalías asociadas por ejemplo la presencia de edema la presencia de atrofia o el efecto de masa en cuanto a la localización acá tenemos un esquema que muestra muy bien cómo podemos reconocer si la imagen que estamos viendo es intra o extra axial tenemos a la derecha una imagen un esquema de lo que representaría el cerebro normal en el centro hay una lesión ocupante del espacio que en este caso corresponde a una localización extra axial vemos cómo está en contacto con el diploel cráneano incluso lo modifica mientras que el paréntesis mancefálico está comprimido y desplazado así como el espacio subaracnoideo en el caso de una lesión de localización intraaxial se encuentra dentro del paréntesis mancefálico está rodeada por sustancia blanca en todo prácticamente todo su perímetro está comprimido en el espacio subaracnoideo pero de adentro hacia afuera y no está comprometido el diploel extrañado una de las mayores ventajas de la resonancia magnética es la caracterización tisular ya vimos un cuadro sinóptico tomado de la revista radiographics antes en este video acá les dejo una adaptación de ese cuadro esta vez en español donde pueden ver las distintas características en T1 y T2 del líquido o agua del hueso cortical no de la médula ósea sino de la cortical ósea el músculo la grasa los ligamentos y tendones y la sangre en estadio subagudo de evolución si esta es la señal de la meta hemoglobina extracelular y hablando específicamente de la sangre presente en hemorragias o hematomas la resonancia magnética permite calcular el tiempo de evolución de la sangre a través de las características de señal que presenta en las secuencias T1 y T2 lo pueden ver en este cuadro sinóptico este tema lo voy a desarrollar a fondo en un video específico de hemorragias intracraniales y acá tenemos un ejemplo un paciente con un hallazgo en la resonancia magnética de encéfalo la imagen de la izquierda es una secuencia T1 sin contraste la imagen de la derecha es una secuencia T2 que podemos ver hay un hallazgo que nos llama la atención una lesión única la forma es redondeada en una estación de trabajo es importante medir los tres diámetros en este caso en el plano axial se lo podemos medir dos pero contamos con un plano coronal y sagital para medir el tercer diámetro en cuanto a la localización es bien claro que esta imagen es intra axial presenta una señal hiper intensa en la secuencia T1 cuando decimos hiper intensa en secuencia T1 vamos a compararla con algo es hiper intensa en comparación con el parénquima encefálico en la secuencia T2 la intensidad de señal es hipointensa es más oscura que la de la sustancia blanca este halo hiper intenso que vemos en la secuencia T2 más evidente que en la secuencia T1 que también se ve corresponde a edema perilesionansi es agua tiene un alto contenido de agua y por lo tanto es hiper intensa en la secuencia T2 igual que el líquido cefalorraquídeo pero tiene efecto de masa porque está comprimiendo y desplazando la sustancia blanca y colapsando algunos de los surcos subaragnaderos de la región la lesión la lesión en este caso corresponde a una metástasis de melanoma de ahí la hiper intensidad espontánea en la secuencia T1 y para finalizar vamos a hacer un resumen de lo que has aprendido antes de analizar las imágenes revisar los datos filiatorios del paciente y definir la calidad del estudio el sistema de lectura para describir una resonancia magnética de cerebro debe incluir tres pasos primero identificar la región el plano de corte y la secuencia de la imagen que estás mirando segundo paso reconocer la anatomía radiológica puedes usar los tres cortes principales que vimos el de el tronco del encejo el de los manílios basales y el de los ventriculos laterales y en tercer lugar analizar la semiología radiológica en caso de que identifiques una imagen que no corresponda a la anatomía normal acá te dejo las referencias de los artículos que he utilizado para armar esta clase gracias por llegar hasta acá nos vemos en otro video de radiología 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0